En información de Cúcuta, el nuevo gerente del Hospital Universitario Erasmo Meos, el centro asistencial más importante de esta región del país, el doctor Tonino Bota, habló con Oriente Noticias para contarnos cuáles son los retos y las proyecciones en la cabeza de esta institución. Una de las misiones del nuevo gerente de la S. Regional Hospital Erasmo Meos es aumentar el número de camas a 700, ya que a la fecha el centro hospitalario cuenta con 400 unidades asistenciales, además de ampliar los corredores del centro médico que permitan mejorar la prestación del servicio. Hoy estamos atendiendo con 380 camas como tal a esta población que ha crecido. Por lo tanto, debemos proyectar unas 700 camas nuevas, unas 400 camas nuevas, de tal manera que nos quede un hospital acorde a las necesidades y a las circunstancias de la región. Acordémonos que este hospital no solo atiende la capital del departamento, sino mucha población del sur del Cesar, de los departamentos circunvecinos. Con el apoyo de la empresa privada también se han suministrado algunos elementos de bioseguridad y aparatos electrónicos para el Hospital Universitario Erasmo Meos, con el fin de lograr la alta calidad para la atención y el manejo de pacientes. Norte de Santander tiene muchas particularidades. Una región que es afectada por el conflicto armado, una región que tiene una afectación permanente por el flujo migratorio y ahora con el retorno de los venezolanos, se convierte en una región que debe tener una mirada diferencial. El nuevo gerente del Hospital Erasmo Meos es médico especialista en urología, con más de 20 años de experiencia en el campo de la salud, además se ha desempeñado en cargo como gerente de Insalud y secretario municipal de salud.